¿En serio quieres estar con un tramposo? ¡No quiero estar contigo! Oye, de verdad, perdón, es que mis amigos son unos pesados Ya repetiremos otro día ¿Sí? Me ha gustado mucho ¡No, no! ¿Pero qué haces? Que no, que no se puede aquí eso No, hombre, a tu casa, venga Venga, venga, ya está Hasta luego, adiós ¡Hasta luego! Ya está bien, hombre, ya está en su casa ¡Habéis estropeando todo! ¿Qué pasa? Que se va a dar un beso con el chino ¡Ah, que sigue aquí el amigo tuyo ese! Se está yendo ahora, pero... ¿Cómo que un beso? No me lo creo ¿Aquí no te gusta? ¿Aquí no te gustaba de los dos? Eso digo yo, no estén así con la cabeza explotando ¡Pah! ¡Pah! A mí ni me gustas tú, ni tú ¡Y tú tampoco! ¡Es que me habéis estropeado! Bueno, tú no estás ¡Pero me habéis estropeado todo! ¡Hiro ya de aquí! ¡Que no quiero saber nada de vosotros! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! ¡Hiro ya! Es que no sé por qué nunca me sabe nada bien, Río De verdad De verdad, es que yo no entiendo por qué son así Lo han rodeado todo, Río Es que de verdad ¿Qué suena? ¿Es el coche? ¿De él? Voy a verlo ¿Qué le pasa? ¿Será que quiere otro beso o algo? ¿Qué ha pasado? No va a funcionar el coche, no sé qué ha pasado ¿En serio? No me arranca el coche No sé qué ha pasado No me arranca ¿Cómo que no te arranca el coche? No me arranca el coche No lo sé No puedo irme hoy Eh... ¿Puedo quedarme en tu casa para dormir hoy? Eh... Por mí sí, pero... Tengo que preguntárselo a los chicos, pero... No hay ningún problema, yo creo Vale, pues entonces es un plan perfecto entonces Sí Les voy a preguntar Vamos para dentro entonces ¿Sí? Bueno, espero que... Ay, qué frío hace, ¿no? Eh... Hola ¿Por qué está que otra vez este chaval? Se va a quedar a dormir porque su coche se ha estropeado No funciona Bueno, ¿le dejamos otro coche? No Eh... Que se vayan divertidos, que no Que no, que no Pero a ver... ¿Puedo dormir en el coche, no? Claro, claro, venga Se hace mucho tiempo frío Sí, que tiene muy coche ¿Y dónde va a dormir si no? Conmigo, por supuesto Nada Venga Que no, que no Que no, que no Pero... ¡Soltarle! Soltarle, venga, vamos 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 Pero que también en mi casa y la de él y la de... Y eso va a tener contra uno Pero que se van, tío Que se van, que se van a dormir juntos, tío Pues no sé cómo ¡Abrí la puerta! ¡Nos tienes está la llave! ¡Nos tienes está la llave! ¡Nos los tienes está la llave! ¡Nos, los tienes está la llave! ¡Mira! ¡No! ¡Pero que hago lo! ¡Ya está! Ya está, ya está... Ya no va a dar lo que entrar abrimos la puerta por favor que me ayuda a abrir la puerta si venga, no puedo tengo menos frio ahora la verdad se ha caído la bola venga venga te voy a enseñar yo la habitación se va a quedar aquí va a quedar a dormir conmigo pero conmigo se va a quedar a dormir pero siéntalo tu yo de aquí el salón pati mira todo es el sofá si es que se recline y todo si quieres palomita esta bien claro ya esta que no va a quedar en el salón se va a dormir conmigo en que habitación no te preocupes y yo y yo fiesta de pijama no 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 vale bueno pues voy a ir a subir a preparar la cama vale Y contenta se va Y tú al sofá, que yo sé que lo del cochecito Se lo he inventado Vamos a dormir aquí, eh Aquí va a salir Yo me voy a quedar Con la risa arriba Y no quiero que ninguno me moleste, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Eh? ¿Tú lo habéis entendido? Hola, ¿qué está pasando? Ya tengo la cama lista, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Vamos todos? ¿A que hemos hablado? ¿Ah, que habéis hablado? Sí, 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 sí Me ha colocado la corbata Es muy baja que sí Bueno, pues nada Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, chicos A ver, no sé que ahora refresca Y hace frío Vamos a estar bien abrigaditos Adiós Vamos, hay que ir para allá Hay que ir para allá, tío Vamos a la gata Hay que ir para allá ¡Aquí! Podemos colocar esto por aquí Sí, esto está, esto se caído Uy, mira el lazo, el lazo Está movida Adiós Adiós Adiós, adiós, adiós ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues mal es, tío Que nos pillan Que nos pillan Que nos pillan Que está contando los escalones, hombre A ver si algún día van a ver menos y no vamos a asustar Claro, claro Venga Adiós, que pasarlo, pasarlo ¿Qué hacemos? Hay que subir para arriba, chavales Oye, pero a todo esto ¿Y yo por qué? Si a mí la hija no me gusta Pero a nosotros estás apoyando Claro, pero es que este chido me da un poco de... Bueno, mal rollo, mal río Pero somos tres contra uno La reventamos No, no sé, pero no has visto cuando se acedió Un malo tezúo Ay, sí, sí No, no podemos coger, no podemos cogerlo Escúchame, y si cogemos un colchón Y lo subimos para arriba 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 No se donde quieras, yo no se A ver, podemos dormir juntos Si, me parece buena idea, si Si, claro Si estas de acuerdo, pues vamos Claro Si, 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 lo vamos a hacer 100% encima ¡Horas! No, a ver, a ver Mira, pruébalo, pruébalo Es buenisimo, eh Que ha sonado Seguro que no es nada, no te preocupes Seguro que son unos chicos haciendo algo Mira, no te preocupes, seguro que no es nada Bueno, pues, pues nada Uy, uy, uy Seguro que nos han echado arriba, seguro que nos han escuchado Uy, uy, lo levanta, lo levanta, lo vas a escuchar Que no se levanta Este no es el plan, que este no es el plan ¿Qué haces? En la cama de la risa No se dormirá En la cama de la risa No se dormirá Lo, 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 lo Ya estamos todos, ya estamos todos aquí ¿Cómo que estamos todos? ¿Ese coño? ¿Pero qué es? Este colchón para dormir aquí todos ¿Para dormir? ¿Para dormir todos? Todos nos vamos a dormir aquí hoy ¿Hasta el día? Perdón, pero ¿por qué tienes tantos motores tú? ¿Qué? ¿Hace mucho calor aquí? ¿Calor? ¿Hace mucho calor? Pero si estamos en invierno, estamos en diciembre Prácticamente enero ya Pero tenemos la calafería puesta Igual no se va a dormir con nuestro puesto Sí, siempre, claro Claro que no Todos vamos a dormir con ropa hoy ¿Ese colchón afuera? No, no, no Este colchón se queda donde está No, pero ¿por qué sois así? ¿Por qué no me dejáis después de un rato? Venga, iros de aquí, venga No, 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 no De aquí no nos movemos ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es mi habitación De hecho Alex ya está muy acomodado Tú, levantate y vete No, no, que yo estoy mirando aquí Venga, me da igual Tira, tú también Aquí, aquí los tres Vamos a dormir aquí los tres Los cuatro, porque tú también Pero si él va a dormir aquí conmigo No, noche de chicos, hombre, noche de chicos No, noche de chicos No, noche de chicos No, noche de chicos No, noche de chicos Venga, va, por favor, iros ya No os vais a ir, ¿verdad? No, no La idea es que no Oye, ¿te importa que ellos duerman aquí con nosotros? Sí, claro, no pasa nada, hombre Claro que no ¡Yeeeh! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uau! ¿Sabes qué? Cuando se vaya él Es que no sabéis lo que voy a hacer con vosotros ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué? ¿Se estamos pasando lo guay? Sí No, eche de chicos Pero si está arriba, estamos todos, Larry Claro, en familia ¿No pasa nada? No, 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 claro que no Claro que no Claro que no pasa nada Claro que no Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues nada, vosotros dormiros para allá No, aquí, aquí Aquí estamos, aquí, aquí Aquí, aquí De hecho, yo me lo he dicho ¡No! ¿Así podemos contar historias? Sí, 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 vamos a contar historias de terror Por favor, levántate de mi cama Animalice No Con Osvaldo ¿Has visto Osvaldo? Sí ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Hala! Chicos, pasad, pasad de cabina ¡Qué me lo hicieron! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Que no! ¡Va, te he hecho la mía, esa! ¡Que no, por favor! ¡Levantar un chat de mi cama! ¡Uy! ¡Ale, bueno! Bueno, pues, la nuestra ¿Se ha pasado? ¿Se ha tardado? También es verdad Bueno, ya me ha sido la de la mía, la lea ¡Uy, uy, uy! ¡Pero no, cuida! ¡Pero no, eh! ¡Que le desoten la cama! ¡Qué liada, eh! Es que mira ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que dormís aquí? Ya lo he liado No he llegado aquí no hace ni tres minutos No, pero si Os lo ha abierto para que ya Bueno, pues el metáis, ¿no? ¡Claro! Mira, ya, me he hecho la mía ¡No, no! ¡Venga, Ale, te voy a poner eso bien, macho! Sí, sí, perdón, perdón Venga, chicos, vamos ya a dormir ¿Qué pasa? Tienes mucho sueño, ¿no? Sí, algún problema No, no, no Bueno, eh, ¿te quito los zapatos? Eh, vale, si quieres Vale, guay A ver si no te huele los pies, chaval Que tiene pinta, eh, de que huele ahí ¿Te has hecho? Nada Oye, pero hace un poco de frío Mira, no tendrás algo para tapar, ¿no, Clarisa? Tengo una mantita, pero... A ver Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sueño, no? ¿Tú cómo te vas a dormir sentado? Que te he visto que le estabas tirando un cojín ¿Qué no? ¡Ales! ¿Qué? ¡De verdad! Toma, yo solo tengo esa mantita de perro salchicha Ah, bueno, pues nada Pero tiene un agujero Hola A ver Te lo juro Que lo ha hecho Río Hola Bueno, da igual No sirve, no sirve ¿Qué hace Larisa? Yo es que voy a estar de pie para... Pero eso es para todos No solo para ti Ah, pues hay que compartir Pues habrá que... Vamos a posicionarnos A ver, espera un momento ¿Qué paras ya? Que eras bien quietito, eh Buenas noches Buenas noches Entonces... Bien, pero... ¿Y qué tal te apagamos la luz? Porque yo con luz no puedo dormir Yo tampoco Larisa apaga, por favor De verdad Es que si son los pisados ¿Se apagó la luz? 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 Y... Vale, han pasado un rato ya Pero... Chavales ¿Puedo ir a dormir o no? No Yo es que no puedo dormir ¿Cómo voy a dormir? Sabiendo que Larisa está ahí con el otro, tío Es que... Espera, espera Eh, tío Están como agarraditos Están súper juntitos Están agarraditos, tío Mira Vamos a ver Uy, espera, espera ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! Alex, tío, que nos van a pillar Sí, que ver es que esté con la manita ahí No, la verdad que no Escúchame, vamos a molestarles más, tío Vale Va, va, va Venga, venga Tiradles cosas, tiradles cosas Aquí están agarrados, tío Esto no puede ser, hombre Vale, vale, vale Alex, tira otra cosa Tira otra cosa Voy a hacer la técnica del molinillo ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¡Abre, cuáles! ¡Abre, cuáles! ¡Abre, cuáles! ¡Abre, cuáles! ¡Abre, cuáles! Tío, que yo no puedo estar así tranquilo Que están abrazaditos, tío Está ahí al lado el tío Mira, ya no aguantó más ¿Me acabo bien? La luz, tío Paso de esto, tío, ya ¡Oye! ¡Vosotros! ¡Que vale ya! ¡Abre, cuáles! ¡Abre, cuáles!